La relación de Francisco Guayquipán y Mitzi Bustos ha vivido un mediático quiebre esta semana, sobre todo tras el último capítulo de primer plano donde nada hacía presagiar lo que finalmente pasó. O sea, después del video que te mostramos hace unas semanas donde Mitzi y su hija encaraban a Guayquí y a su amante empeumó, ni el más optimista habría pensado en una reconciliación de la pareja. Y si a eso le sumamos las declaraciones de Priscila en primer plano y bienvenidos, los Guayquipán Bustos no tenían por dónde arreglarse. Él tampoco dio cara, él tampoco fue sincero, él la engañó a su esposa y a mí. Después de ver todo esto jamás pensamos que podríamos volver a ver a esta pareja juntos, pero adivinen, después de un complicado capítulo de primer plano lograron reunir a estos tórtolos con anillos, besos y todo. Me sentí incómodo, incómodo porque, bueno, como lo dije, lo que hice no corresponde, hice sufrir mucho a Mitzi, lo reconozco delante de todo Chile, amo mucho a mi familia, amo mucho a mis hijos, y nada, pues es una etapa nueva, una reconciliación nueva y espero que esto resulte. Yo voy a poner todo de mi parte, amo mucho a mi familia, 21 años, y lo que hice no voy a volver nunca más a cometer ese error, no voy a volver nunca más a cometer ese error, así que feliz, feliz por los anillos. Y nada, pues a mí se me está dando una nueva oportunidad que eso es importante, porque si ella no hubiese querido, bueno, agacho la cabecita nomás y sigo para adelante, porque la cagada me la pegué yo. Pero, ¿cómo seguiría esta relación? ¿Será que Mitzi lo perdonó del todo o faltará algo para continuar en plan de reconquista? Sí, con su hija sí, si ellos son un partner, ellos son el uno para el otro. ¿Te da como un mal momento? Sí, paquear yo creo como un mal, pero nada, pues el comienzo de, todavía no está todo listo, pero... ¿Vuelve a la casa o no? ¿Va a entrar hoy día? Todavía no, no, todavía no. Pasito, pasito. Esto, pasito, pasito. Guay, que panza rodillo frente a todo Chile para pedirle perdón a Mitzi, mientras los panelistas y el público lo apoyaban. Y así fue como terminaron después del programa. Aquí tenemos... Te amo, mi vida, te amo, mi amor. Aquí tenemos en vivo y en directo la reconciliación, por favor, algún mensaje. Te amo, mi amor, con locura. Pero, ¿qué pensaron los animadores del programa después de ver el cambio de opinión de Mitzi con ese beso apasionado frente a cámara? Fue auténtico, pero fue gatillado por un hecho que ocurrió en comercial. Cuéntanos, ¿qué pasó? No, 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 no. ¿Y una propuesta que se anticipó? Secretos. Pero esto no estuvo exento de críticas. En redes sociales yo vieron las opiniones en contra del exfutbolista y los panelistas del programa. Fran, cállate. Como sea, solidaridad de género. El gallo fue infiel, como tantos en este país. Mitzi deja de culpar a la otra niña. El único culpable es el güey. Él no te respetó, ella es soltera. Daniela, te pongo como ejemplo para que lo entiendas. Si tu marido te pone los cuernos, la culpa es de tu marido, no de su amante. Ya que el que está casado contigo y te debe respeto y fidelidad es él, no ella. Piénsalo antes de abrir la boca y quedar como tontorrona. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Fue todo un tongo de la pareja? ¿O acá hay un perdón sincero? ¡Oye, qué buen informe! ¡Qué buen informe! ¿Vieron cómo Guayquipal le gritaba a Mitzi? ¡Te amo, Mitzi! ¡Eres el amor de mi vida! Oye, ¿saben qué? O sea, nos estamos conversando algo aquí, ¿ah? Mira aquí, no voy a volver nunca más a cometer ese error. ¡Qué bueno, pues! ¡Me va a gustar! Perdona, perdona, pero a mí me cuesta que... Oye, sí, el error ahí viviendo con la niña. Este error fue de meses, por lo menos. Alexa, es que yo quiero decir algo porque no quiero que la clave se sienta mal. A ver, bueno. Con este tema como de que nosotros caímos en un tongo. Yo no creo que todo sea tongo. A mí me da la sensación de que la infidelidad fue real, de que la grabación de los vecinos fue real, pero que las visitas a primer plano fueron el tongo. A mí me da la sensación de que esta fue una infidelidad más. Y al ver que el video se filtró ahí, dijeron, bueno, ganemos plata, aprovechemos. O sea, ¿cómo explicamos que el fin de semana anterior a la visita de Guayquipán a primer plano, ellos estaban juntos en Rapel? Y eso lo reconoció Guayquipán y Mitzi lo reconocieron en pantalla. Entonces, me parece que las visitas fueron el tongo. Ahí ellos aprovecharon a ganar la plata donde no involucra el primer plano. Ojo. Oye, tenemos un tuit, léalo usted mismo, Manu, y quédese con la palabra. Tenemos a Andreita. Pues aquí tenemos a Andreita que dice tongo y más tongo. Pero yo recuerdo que decían que Guayquipán fue infiel con la brasileña Larisa en el reality de televisión hace unos cuantos años atrás. Ah, claro. Se refiere a Clarice Lima, ¿no? Bueno, y de hecho, en el reality en el que estuvieron también 13, recuerda que parte de los problemas que había con Guayquipán siempre eran así. A él le gustaba mirar a las chiquillas, las chiquillas la verdad es que no le hacían mucho caso, y siempre estaba Mitzi tratando de poner un poco cordura con sus fueras de tono y aparte también con sus joteos divertidos. Ojo, con los chicos, porque siempre cuando estaba con ellos era cuando les decía, oye, mira esta que guapa, mira esta que estupenda. Lo que pasa es que hay que entender que es una familia, y lo comentábamos también mientras veíamos la nota, que está pasando por un momento muy complicado. Entonces, ¿tú también crees como Michael que puede ser que la infidelidad haya sido real y ellos después hayan decidido generar dinero de esta infidelidad? A mí me consta, porque cuando estábamos investigando un poco sobre cómo era su relación, los últimos meses había sido bastante complicada. Hay que entender que tenían a los dos hijos, o sus dos hijos prófugos de la justicia, uno de ellos en España, que además ese mismo chavalito se encontró, yo estaba en España en ese momento, se encontró metido en una situación complicada con la intercone. Sí, con un policía, ¿te acuerdas? Porque el primero tuvo algo que ver presuntamente en un robo, donde la habrían pillado, y a consecuencia de los mismos le fueron a detener, y en ese intervalo se escapó, causando daño tanto a un policía como a un transeúnte, una persona mayor, que arrolló a su paso. Con lo cual, él quedó detenido también en España. Tú imagínate que tengas que pagar varios abogados para diferentes pleitos en diferentes momentos, en diferentes países, no es menor. Repito, no sé cuál será su estado económico, el de la familia, pero ¿quién te dice que a lo mejor esto no ha venido gatillado por qué? Pero viendo los autos mal no están, pues, económicamente. No lo sabemos, no lo sabemos. Y él se tiene que ir a buscar trabajo fuera de Santiago. Pero perdón, Manu, y no lo estoy hablando... ¿Qué autos tienen? Pero vimos a Mitzi que son autos grandes, 4x4 generalmente, que son autos que chupan más que yo el fin de semana. Pero por eso, entonces, para mantener ese tipo de autos lo mejor, o sea, tú tienes que tener un seguro, pagar la patente... Ya, pero por lo mismo puede que la plata del reality ya se le haya acabado, como dice Manu. Pero si tú estás urgente por un familiar, lo primero que vas a vender tu auto es vender propiedades. Bueno, eso es lo que tú harías, pero yo no sé si ellos obran de la misma manera. Igual que dentro del reality, obviamente, cuando había peleas, ellos se juntaban y a los dos minutos estaban haciendo cariños, es lo mismo que hemos visto ahora. ¿Y quién te dice que a lo mejor Mitzi la rabia, o la rabia era de la hija, y descubre todo este pastel, hace el comunicado en Facebook, y de repente la cosa se arregla por otro lado? O sea, dentro del mundo de las parejas y de los matrimonios, de verdad, es como subir a la luna. Uno nunca sabe cuándo va a llegar. Sí, pero que... En ese sentido, puede que ella haya exagerado su enojo y su molestia, pensando en conseguir dinero para los hijos. ¿Puede ser también? Bueno, si es por ese ejemplo, yo creo que yo por mis hijos haría cualquier cosa también, en una situación así. Pero después no puedes alegarlo. Los hijos de esa familia están pasando momentos muy difíciles, y la verdad, yo también podría decir que ellos podrían, no sé, ir a primer plano de invitados, contar la realidad de un matrimonio que es conocido, que tiene un hijo con una situación tan delicada como la que viven, y no hacer este tongo y la magia negra y estas cosas. Podrían darle otro... Podrían adjudicar ese tipo de entrevistas. Claro, el juicio de por medio. Otro enfoque, y que sea una realidad, y creo que daría más sintonía que esto si fue un tongo, porque de verdad, o sea, yo creo que la impresión de todos fue que fue un tongo lamentable, venoso. Pero Benigno, en cierto modo, lo que haya pasado, ha pasado entre ellos, Claudia. Entonces, en un momento dado, tú lo puedes ver y decir, chuta, como todo el mundo decía, pero ¿y cómo Huayquipán va a tener un amante? Pero ¿quién? O sea, ese tipo de cosas más o menos divertidas o curiosas. ¿A quién le pareció tan raro? Pues ya, tú recoges las redes sociales, y la gente decía, chuta, si Huayquipán es capaz de tener un amante, no lo tenemos todo perdido. O sea, que bueno, ahí ya el que es un poco frívolo, entonces el otro, el que escribe. Tenemos un tuit, mi querida Nati. Vamos con Jazmina Sepúlveda, dice, según Huayqui, el error se llama Priscila, por eso no lo volverá a cometer. El próximo se llamará Antonia. Saludos. Está buena. Jazmina, nos manda este chiste. Está buena. Pero más allá de cuánto de verdad tenía, porque para mí esto es área dramática, esto es un periodismo espectáculo, es área dramática. Pero una área dramática que realmente a la gente le gustó y le interesó. Y no solamente eso, sino que primero tuvieron a la Mitzi sentada, después tuvieron a la amante, y después tuvieron a Huayquipán. O sea, tuvieron tres capítulos transmitiendo gran parte del programa, este entuerto, esta relación amorosa. Entonces, eso significa que esta teleserie funcionó. Funcionó. Más allá de cuánto y cuánta realidad o cuánta mentira haya, a la gente le pareció atractivo. Y aparte, como tú mencionas, Manu también, no es algo tan dañino. O sea, es una relación amorosa, estamos hablando de infidelidades, que yo te miré y que tú me miraste como teleserie de Venezuela. A mí me gustó. Pero perdón. Pero yo creo que... O sea, yo entiendo las posturas, pero yo creo que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Ah, para ella sí. El día de mañana, entonces, si Huayquipán nuevamente comete este error, o lo embrujaron, como dice, o sea, Mitzi no va a poder alegar, porque ella también se está prestando para un show económico con el fin de perdonar a alguien que no es menor. Es que está bien, pues, es que... A ver, Osvaldo, por último, o sea, cada persona decide hasta dónde llega su perdón. Pero yo creo que una infidelidad es algo súper grave. O sea, yo creo que iba más allá de esto exponerlo, exponerlo en televisión por un par de lucas... Pero para mí, si no fue tan grave. Osvaldo, eso, yo creo que también cada pareja es un mundo. ¿Y cuántas mujeres habrá que perdonan infidelidades por mantener su perdón, su plata, su estatus... O sea, su plata, su estatus... O sea, su estatus por los hijos, por un montón de cosas. O sea, por no modificar tu vida de un momento a otro. No sé cuánto tiempo lleva Huayquip con Mitzi, más de 20 años. 20 años, 22 años. Entonces, ya es prácticamente una vida completa juntos. ¿Por qué yo voy a querer terminar eso? Yo puedo entender la forma de obtener dinero de manera legal, porque esto es obtener dinero. Es con tu historia, es con lo que tú inventaste. Si tú eres un guionista, yo estoy prácticamente recibiendo dinero por mi historia nomás. Pero la hija sabía o no sabía. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. ¿La hija sabía o no sabía? Esa es la pregunta de mí. Yo creo que la hija sabía. Pero seguramente sí sabía. Yo creo que la hija sabía. Sabía. Yo creo que sabía. Termina siendo secundario de lujo, o sea... A mí, yo personalmente, Michael, y creo que estamos en sintonía, nosotros creemos que la hija no sabía. A ver, yo creo que la hija supo efectivamente la infidelidad que para mí es real. Y ahí ella efectivamente habla desde su guarda. Ahora, el resto, me imagino que la hija ya da un paso al costado y lo que quieran hacer sus papás con su negocio, con su dinero, será cosa de ellos. Varias cosas. Tú decías ahí, esto es pan para hoy y hambre para mañana. Guayquipán y Mitzi no son unas personas que vivan de la credibilidad. Por lo tanto, me imagino que si es hambre para mañana, a ellos les da lo mismo. Mientras sea bueno el show. Pensando y dándole opinión desde acá. A mí me da la sensación que ni primer plano, ni la hija están metidos en esto. Ellos en el fondo tal vez hayan hecho... Es que tal vez hicieron vista gorda ya, si se quieren arreglar y quieren generar dinero. Bueno, cosa de ellos. Pero perdón, que la hija hable. Y lo otro, ella dejó muy claro a Mitzi que no retomaba la relación por los hijos. Ella dijo, yo si vuelvo con Guayquipán lo voy a hacer solamente porque los sigo amando. Acá los hijos son grandes y no tienen nada que ver. Pero también es límite. Por lo tanto, se deja ella toda la responsabilidad. O sea, ¿qué le puedes decir a una pareja que realmente acepta, tiene unas condiciones? Y en nuestra sociedad lo que pasa es que nos llama mucho la atención todo lo que se sale de la norma. La norma normada, no sé por quién. Pero en este país, como en otros muchos, hay otras formas diferentes de amar. Hay otras formas de entender y de relacionarse. ¿Que nos gusten a nosotros? No lo sé. Pero si ellos lo llevan con esa... Y encima les sale un rédito, pues bueno. Ojo, otra cosa es que dentro de cuatro días vuelva a aparecer un episodio así. Por parte de Mitzi o del propio Guayquip o de quien sea. Oye, está un milloncito más. ¿Qué pasa, Ose, no? Que está tan calladito. ¿En qué mono finalmente va a pintar Priscila, la amante de hoy en adelante? Y me salió verso sin ningún esfuerzo. Yo lo sé. De momento está desconocida. No. ¿También ganó? ¿Qué va a pasar? Bueno, porque Claudia dice que ella lo sabe. Será llamada... A la vedetón. No. Va a ser mi competencia, va a ser mi competencia. Vas a bailar con ella, de hecho. ¿Voy a bailar con ella? Será llamada como... El humorista. ¿Cómo? El error. El error. De aquí en adelante... ¿Se acuerdan del error? Sí, claro. Podrían hacer con Tatiana Berino. Tú dices... ¡Landa! ¡Campé con ser! Los errores. Sí, el error fue el error. Igual que el error. No, claro. Con respecto a lo que mencionaba Manu, es cierto y hay que detenerse en eso porque uno tiende a mirar las cosas con el lente que uno tiene, ¿cierto? Pero las relaciones son distintas. O sea, al final hay muchas personas que no les interesa, que no tienen los primeros top de Valórico el tema de la fidelidad. Yo he visto parejas que, por ejemplo, se embarran entre ellos, se perdonan al día siguiente y dentro de todo como que les da lo mismo. Pero que para ellos... ¿Por qué no meten a un tercero, en este caso, la hija? O sea, de verdad, a mí... ¡Pues es un show! ¡Pues es un show! ¡Pues es un show! ¡Pues es un show! Pablo Llanes escribió esto, Pablo Llanes. Es que yo creo que hasta ahí es real. Por eso, es que si no yo me retire y me voy porque, o sea, me metieron el dedo por todos lados, hasta la orejita que era mi... Pero imagínate, ¿qué eres hoy viste con lente hoy día? Es que es verdad, si no los contratamos para ahí, claro... No, porque me muero, te juro, o sea... Dios mío, Máñez, ¿qué orden hay eso? No, vas a protegerse y no te pierdas. Pero ya, pero, ¿ustedes en el lugar? ¿Cuánto? Ustedes, todos ustedes han terminado relaciones, ¿eh? Ah, pensaba que me fías, todos ustedes han desmayado. Ustedes han terminado relaciones y se han vuelto a esa relación, imagínense que les pagaran por volver, o sea, además decimos, vuelve con la manera que le pagan por volver. Vuelves y ala, ya está. Eso es algo que a lo mejor a mí me encantaría que pasara, ¿no? Y además, le piden perdón públicamente, porque también, o sea, Guayquipal le dice te amo, este es un error, o sea, además, desvaloriza a la otra persona.